El bicho que quiere defender este centro de Ollola La conexión con Alan Ortiz Lo sale a buscar Mirizales Lindo centro de Ortiz Golazo El centro de Ortiz GOOOOOOOL Del Racing del Tita Del Racing de los pibes del predio De Agustín Rojas Te digo sorprendido El centro que saca Alan Ortiz Minuto 19 primer tiempo La velocidad del 7 Cazaca número 7 Hay un grito en la mañana Gana Racing 1 a 0 Lo que te va a sorprender es como nace la jugada Mirá, es Machuca Que se va, se va, se va Nadie le sale Ahí la abre Para el número 11 Va a ser en definitiva Ollola Quien la vuelva a jugar para Ortiz Y la va a cambiar de lado a lado Para que aparezca sin marcas Justamente Agustín Rojas En realidad si lo seguía campaña Pero lo seguía desde atrás Era una lucha de 7 contra 7 Allí vemos como en definitiva Rojas termina ganando la posición Solito y frente al arco Para definir una jugada Que repito Es toda todita de Machuca Que salió desde su propia área Pasó la mitad de la cancha La jugó para Ollola Ollola para Ortiz Ortiz que tiró el centro Llegó para el otro lado Rojas Gran gol de Racing 1 15 4 4 95 2 5 5 5 Gracias por ver el video